Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que empezar un negocio sea simple. Y las herramientas hoy vienen de la mano de una historia, de esas historias que nos encanta compartir historias de personas de la comunidad que están, que estuvieron pasando por el proceso de empezar su negocio y dedicarse a, diría empezar un negocio o emprender, pero voy a decirlo más allá, dedicarse a tener una vida diferente, dedicarse a hacer algo distinto a lo que nos enseñaron que se suponía que teníamos que hacer. Y en esta ocasión vamos a estar hablando con Bichu, que tiene una historia súper particular y un par de detalles, y les pido que presten atención a esto, sobre cómo negociar con tus jefes para empezar a tener más tiempo incluso antes de renunciar a tu trabajo. Y este tema es súper, súper importante. Bichu nos va a estar contando un poco de eso. Bichu, además, o Victoria Masariche, vamos a hacerlo más formal porque yo entré en modo amigo 100%, es una especialista en marketing digital y es una, bueno, es la fundadora del estudio Caray, donde ayuda a emprendedores a ser más visibles y poder demostrar el valor de lo que hace. Muchas veces los emprendedores cuando hablan de sus ventas dicen, siento que la gente no valora lo que hago o no entiende el valor que hay en lo que hago. Bueno, Bichu es especialista en que tú seas. Antes de empezar, por supuesto, la presentación. Bichu, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Te tiré un par de flores como para que te sientas cómoda, o lo contrario, para que te sientas absolutamente incómoda. No, estoy contenta, me pareció bien la presentación, me siento mucho más importante de lo que soy con las palabras que dijiste, así que espero estar a la altura. Bueno, vamos a ver, las personas juzgarán a través de tu historia. Y Bichu, quiero empezar la entrevista ubicándonos temporalmente y dando un poco de contexto. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto de emprender, o quizás cuando empezaste a vislumbrar que existía la posibilidad de efectivamente dejar tu trabajo y dedicarte a algo que a usted guste? ¿Dónde estabas? Cuando empecé a pensar en que tenía ganas de hacer las cosas de otra manera, estaba trabajando en una empresa de servicios de 9 a 18, y me pasaba que sentía que tenía mucha energía, que no sabía muy bien cómo dosificar y cómo aplicar y cómo hacer para ordenar, como para construir algo propio. Y si bien yo ya venía en super hábitos, ahí fue cuando más me empezó a pasar. Cuando me di cuenta de que tenía un puesto que me gustaba, que la verdad es que tenía un buen sueldo, y que eso no me terminaba de alcanzar como para sentir que de verdad estaba haciendo lo que tenía ganas de hacer, o lo que podría llegar a lograr en un plano personal y emprendedor. Entonces ahí fue cuando más me picó y me salió esto de empezar a construirlo de verdad. Es súper común. De hecho, es algo que a los empleadores les debería preocupar. ¿Hasta qué punto los trabajos generan esa frustración? Personas que tienen por ahí cubierta su base económica, cubierta su base de estilo de vida. Sin embargo, los trabajos consistentemente generan esa sensación de potencial desperdiciado, que es un poco lo que te pasó a vos. Sí, sí. También era como esta sensación de, si puedo hacerlo para alguien y me sale bien, y me pueden pagar un sueldo que a mí me alcanza para vivir y cubrir mis necesidades y irme de viaje, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿por qué no puedo hacerlo para mí misma? O sea, como también eso de, si alguien me puede pagar, porque lo hago bien, porque de repente vale lo que tengo para aportar, ¿cómo no lo estoy haciendo para mí misma? Esa era un poco también la sensación de decir, bueno, acá hay algo que está bueno. Y si lo hago para mí, también está doblemente bueno. Exactamente. Y además, ¿qué es algo? Hoy he estado la mañana repasando algunas partes del material de INMT y Mati en esa parte hablaba de cómo cuando nosotros entendemos el potencial de ingresos que puede generar nuestro negocio, nos damos cuenta de que incluso quedarte en tu trabajo a veces es una mala idea en términos de valor por hora. Pero yendo al trabajo, y bueno, vos estabas en esta empresa, estás realizando tu trabajo, te diste cuenta que quiero hacer algo diferente, y empezaste en el proceso de empezar tu negocio. Y una cosa que fue muy particular, que era lo que te quería preguntar, fue la forma que empezaste a manejar el tema del tiempo. Cuando las personas quieren empezar su negocio y tienen un trabajo a la par, constantemente surge el problema de, mira, estoy de 9 a 18 en la oficina, como decías vos recién, no tengo tiempo, vuelvo cansado de alcanzar. Y vos dijiste, bueno, voy a darle un approach diferente a esto del tiempo. ¿Cómo nació esa idea? Nació porque básicamente tenía dos horas de viaje desde mi casa hasta la oficina. Entonces decía, bueno, estoy de 9 a 18, igual no soy tan puntual, pero supongamos que sí, así quedó mejor. Entonces venía de 18 a la empresa y también tenía dos horas de ida y dos horas de vuelta. Al final eran un montón de horas afuera de mi casa, cuatro horas por día, con suerte por ahí era una hora y media, tres horas de viaje por día. Yo decía, si yo estuviera en mi casa, me levanto y ya, tipo, me podría levantar mucho más tarde, o hacer otra cosa a la mañana, hacer estudias físicas, yoga, algo que me guste. Y empezar a las 9 tranquila y trabajar hasta las 18, después a las 6 y media o a las 7 podría estar juntándome con amigos o cenando con mi familia más tarde o yendo al gimnasio. Como que también me he dado cuenta de que esos tiempos de viaje eran demasiado grandes con respecto a la jornada laboral. Entonces se me hacían millones de horas de hora de mi casa y empecé a pensarlo más por ese lado. Como, ¿qué pasa si me pudiera ahorrar esas tres, cuatro, según el tránsito de Buenos Aires, que a veces es bastante caótico, ¿qué pasara si pudiera realmente ahorrarme ese tiempo de viaje? Y el tiempo que tuve que estar trabajando, estar trabajando para aprovechar esas tres horas extra de no viajar. Empezó por ahí. Y cuando empezó, ok, tuviste este primer impulso de decir, bueno, acá claramente que es una realidad de, yo por menos de mis años viviendo en Buenos Aires, he tenido una época de tres horas de viaje por día y es realmente estresante. Si bien es posible ser productivo en el transporte público, si es que es lo que estás haciendo, hay ciertas limitaciones y definitivamente no es mejor que estar en tu casa. Entonces, tuviste este impulso que es natural y que de hecho le pasa a muchas personas, porque he escuchado a muchas personas quejarse de este tema en particular, el tiempo de ida y vuelta del trabajo. ¿Cuál fue la solución a la que llegaste y cómo llegaste a esa solución? La solución fue, obviamente para mí, estas grandes decisiones siempre tuvieron un súper apoyo en la comunidad. Como, che, tengo cuatro horas de viaje, estoy un montón de tiempo ahí, ¿qué hago? Y ahí siempre surgieron los compañeros y Mati, y me acuerdo que me dijeron, bueno, quizás tendrías que empezar. Yo, obviamente, trabajando en marketing siempre estuve familiarizada con el concepto de home office, pero como que la industria del marketing tiene la cuestión de que hablan mucho del concepto, pero no se aplica tanto. Eso es muy raro. Tipo, somos una industria súper creativa, somos muy modernos, estamos home office, horario flex, ¿qué sé yo? Pero después, el horario flex no está, el home office es como medio extraño, como que es medio rara esa parte de la implementación en una industria que aparentemente pareciera ser muy moderna y muy creativa y muy relajada. No es tan así, en verdad. Menos trabajando en el sector de marketing adentro de una empresa tradicional. Entonces, un poco me... O sea, yo venía con esa idea, pero no sabía muy bien cómo plantearlo, y también dándome cuenta de que me podía ahorrar tres horas de viaje por día, lo tiré en la comunidad, como, che, ¿qué hago? ¿cómo hicieron? Me parecía muy lejano realmente poder no ir a trabajar por esto, porque los dueños de las empresas quieren que los empleados estén ahí, y les pongan el cuerpo, y que te llamen a cualquier hora, y que atiendas el teléfono. Y Mati me pasó un libro, de Tim Ferriss, y ahí empecé como a entender que había una forma de trabajar sobre la productividad, para que, de verdad, el tiempo que no está en la oficina, sea súper aprovechado y sea súper productivo, y que también, cuando no estuvieras en la oficina, en el mismo tiempo en el que podrías estar, o en el viaje, y qué sé yo, puedas hacer más cosas, en el mismo tiempo, o en menos tiempo, ¿no? Como poder resolver, o sea, desarrollar unas estrategias de productividad para, en menos tiempo, hacer lo mismo o más, incluso, y no solo me ahorraba de esa manera el tiempo de viaje, sino también, como horas de trabajo, que, como trabajando más enfocadamente, no se hacían tan largas las jornadas, no eran tantas horas que necesitaba estar conectada o haciendo cosas, porque, bajando algunas interrupciones que en la oficina se dan mucho, ya ganaba un montón de tiempo, foco, y avanzaba más velozmente. Y bueno, y surgió así. Y ahí me viene la pregunta, que es la pregunta que Doña Estela debe estar haciéndose en su casa ahora, y es, ok, Bichu, muy lindo en tu industria de hippies, pero me interesa saber, ¿cómo compensiste a tu jefe? Porque ese es el gran tema. Está muy de moda el tema del home office, y yo creo que la gente lo ve, lo leyó alguna vez y lo entiende, y dice, ah, qué bueno que está eso. Pero a la hora de la práctica, los dueños de negocio tienden a ser muy recelosos, en general, en muchas industrias, incluido en la que vos estás, con el tiempo de sus empleados. Porque en Argentina diríamos, el ojo del patrón engorda el ganado, queremos a nuestros empleados en la oficina. ¿Cómo lograste vos, o cuáles fueron los pasos que tomaste para agarrar a tus jefes que estaban en contra de eso, de alguna manera, y convencerlos de que era una buena idea? Fue muy raro, pensé que no iba a funcionar, pero de alguna manera tuvo afecto. Hay una parte del libro de Tim Ferriss que tiene una fórmula de diálogo. Que yo siempre era como, tipo, una fórmula de diálogo, trabajo en comunicación, no hay una fórmula para hacer las cosas, depende un montón del interlocutor, y de lo que pasa, y de la estrategia que vos tengas detrás, y la creatividad. Bueno, no. Fue una fórmula que la apliqué y funcionó genial. Que básicamente era proponer esto, pero obviamente haciendo una mini investigación antes, de dónde venía yo en términos de logro de objetivos, también hacia dónde iba, bueno, esto hasta acá lo hicimos, qué queda por hacer en el próximo mes, por ejemplo, y después proponer concretamente trabajar, por ejemplo, un día, en principio, fuera de la oficina, contando las cosas que yo ya había identificado, gracias a la comunidad y al libro, que son los factores que te interrumpen y te matan, te sacan de concentración, que son los llamados telefónicos constantes, las personas que entran y salen de la oficina, porque por ahí piensan que lo que a ellos les concierne, y lo que ellos necesitan en ese momento, en el departamento de marketing, es lo más importante que vos tenés para ser estudiante, todo el mundo entra y sale a pedir cosas todo el tiempo, los mails, las cadenas de mails eternas, el i de vuelta, las videollamadas, como que de repente había un montón de cosas que si las bajamos a un mínimo, yo voy a poder tener un nivel mucho más alto de concentración. Entonces les dije, ¿qué les parece si en vez de los cinco días que tengo que venir, vengo cuatro días, y uno de los días lo destino a trabajar 100%, súper enfocada en las cosas que tengo que sacar? Porque de repente pasa que con tanta reunión, tanta llamada, tanto mail, tanto videollamada, queda poco tiempo para hacer las tareas que requieren concentración y desarrollo, las campañas, los análisis, los reportes, de repente ese tiempo queda corto. Y me acuerdo que fue clave ofrecerles que sea por un periodo de prueba corto. Como decirles, les propongo esto, pero probémoslo dos semanas, y veamos los resultados. Entonces después, aplicando esas estrategias para bajar la distracción y aumentar el foco, el tiempo que yo trabajaba en mi casa era mucho más productivo que el que tenía en la oficina. Fue una cuestión básica de que trabajaba full en esto. Ofrecer el periodo de prueba fue clave, y también ser súper clara en qué tareas iba a hacer cuando no estuviera en la oficina. Porque al principio empezó a pasar que me llamaban todo el tiempo, me mandaban mails y querían hacer videollamadas, y al final iba a ser lo mismo. Entonces, la idea era, bueno, seamos súper claras en qué tareas voy a hacer los días que no vengo, en principio el primer día que no vengo, y ser súper clara cómo avancé, no sé, tengo que hacer cuatro campañas, bueno, el jueves no vine, hice la primera campaña, quedó así, véanla, testéenla, les mando el link. Cómo ser súper clara en el trabajo que iba a hacer, en los días que iba a hacer, en que era clave que no tuviera esas interrupciones, como de alguna manera eso, y aparte ofrecer un periodo de prueba de, bueno, veámoslo, no es algo definitivo, tranquilos, esto, vemos cómo va, y después vemos y seguimos. Bueno, es súper, hay mil cosas, en este periodo corto de minutos que acaban de pasar, hay un montón de cosas de las cuales las personas podrían aprender un montón. Una cosa más abstracta, si se quiere, que puede sacar, es el enfoque proactivo de enfocarse, dije enfoque dos veces, bueno, el enfoque proactivo de mirar lo que el otro está buscando y lo que el otro necesita. En este caso, puntual, por ejemplo, muchas veces, y eso es súper común a nosotros, obviamente lidiamos con personas que tienen empleos, es lo que hacemos, escuchamos todo el tiempo la queja sobre lo que mi jefe está haciendo, mi jefe hace esto, o mi jefe es tal, o el cliente tal que hace tal cosa, y la gente tiene ese enfoque reactivo de pensar, qué es lo que yo quiero de esta situación que no está funcionando como me gustaría. En cambio, cuando, por ejemplo, agarramos y nos sentamos y pensamos un segundo, bueno, ¿qué es lo que mi jefe quiere? ¿Cuál es el problema que mi jefe tiene en este momento? Me pasó con una con una emprendedora de la comunidad que una vuelta estábamos trabajando y tenía un ambiente laboral que en ese momento era bastante malo. Y tenía un cliente que era malísimo y el jefe que estaba prendido atrás del cliente porque era un cliente grande. Y entonces, esta emprendedora de la comunidad siempre terminaba ligando todos los problemas indirectamente y ella se estaba quejando de eso y yo le dije, ¿qué es lo que este cliente quiere? ¿Qué es lo que esta persona está buscando? Porque quizás si logramos hacerle entender cómo hay algo común en, hay un beneficio común en lo que estamos haciendo, podemos conseguir que esta persona se abra la posibilidad de lo que nosotros estamos pensando. En el caso tuyo, Bichu, fue decir, ok, yo quiero no tener que ir al trabajo, pero eso no es suficiente para que mi jefe quiera que yo no vaya. Entonces, lo que voy a hacer es diferente. Voy a sentarme y voy a pensar, ¿cómo puedo hacer yo que yo no vaya al trabajo sea bueno para mi jefe? Y en este caso, no es solo pensarlo, sino también es demostrarlo de alguna manera. Entonces, vos al hacer toda esta investigación previa, te pusiste las pilas, te pusiste la camiseta, hiciste una investigación y agarraste y dijiste, ok, esto es lo que estamos necesitando, esto es lo que no está saliendo, esto es lo que no se está moviendo, y mi jefe quiere que esto se mueva. Entonces, le voy a demostrar, anotando qué hice, que esto puede funcionar para él, le diste un margen de seguridad y eso que vos dijiste es súper importante realmente porque cuando a nosotros le digo, mira, voy a empezar a ir, venir un día menos a la oficina, la gente se asusta. ¿En qué momento si le decís, mira, esta semana y la semana que viene, no vengo, si sale mal, es como que la gente siente que tiene una salida. Y de vuelta, es un momento de comunicación muy fuerte. Y pregunta Bichu, ¿cómo les comunicaste este día? ¿Fuiste, les hiciste una presentación, les mandaste un mail? ¿Cómo hiciste? Fui, les pedí una charla, arreglamos para juntarnos, cuando nos juntamos, les mostré todo lo que habíamos hecho y logrado hasta ese momento en el año. Les conté más o menos, bueno, como saben, pudimos, no sé, aumentar el retorno a la inversión en tantos porcientos, como datos concretos que para ellos son súper importantes y después que les mostré todo eso, les mostré lo que quedaba por hacer. Cuando les mostré lo que quedaba por hacer, les traté de mostrar una distribución de esas tareas como las veía yo en el tiempo y en términos de fechas y me dijeron que les parecía genial, que la reunión había sido súper productiva y que estaba buenísimo y que siguiéramos así. Y ahí dije, sí, lo que les quería decir también, como una idea es básicamente proponerles esto de quizás no venir un día a la semana acá, obviamente trabajar desde mi casa, estar disponible y conectada, pero para aprovechar hacer esto un poco más rápidamente. Ahí les comenté todo el tema de las distracciones, de las interrupciones, de las reuniones constantes, que al menos en esta empresa eran súper largas, reuniones de cuatro horas, cinco horas como súper poco ágiles, siempre garantizándoles que yo, esto que vos decías, en un marco de seguridad, que yo iba a estar disponible, que si ellos me escribían un mail yo les iba a leer y les iba a contestar, por ahí, no en el mismo momento que iba a tener algunos ratos para chequear mails, por ejemplo, una hora a la mañana y una hora a la tarde antes de cerrar la jornada de ese día, que si igual me llamaban o me escribían al celular de la empresa que en ese momento yo tenía, iba a poder estar porque se entendía que había otro nivel de urgencia, lo cual en el marketing igual es muy polémico, la urgencia, no somos médicos, pero bueno, igual cuando estamos ahí ya hay urgencias también, y era esto básicamente, porque en el momento me dijeron que le iban a pensar y me dije, ok, pero no piensen como algo que lo hacen y ya no puedan volverlo atrás, sino piensenlo así, como quizás lo probamos una o dos semanas y si resulta, a la luz de estos mismos resultados de lo que todo lo que tenemos por hacer, vemos qué se hizo, qué no se hizo y lo revaluamos. No me dieron una respuesta en el momento y tardaron más o menos una semana en contestarme, yo estaba muy ansiosa y a la semana me dijeron que les parecía bien pero que necesitaban como que de verdad yo demostrara que iba a estar. Yo igual a ese entonces tenía como un historial de laburo con el que ellos estaban muy contentos, también creo que es clave ver en qué momento se hace, si estás en un momento en el que estás teniendo todo el tiempo con tu jefe y no lográs el acuerdo es como casi decirle, che, me quiero ir y no sé cómo hacer y necesito dinero así que voy a trabajar en mi casa. Obviamente tiene que ser, te tienen que dar las condiciones para, o generarlas, quizás no se están dando pero bueno, volver a esto de ver al empleador como cliente y identificarse con sus necesidades y crear el suelo fértil para que esto pueda ser algo que también caiga bien porque si no se quiere ir y entonces creo que eso fue clave también. Antes de que me contés cómo evolucionó este tema a lo largo del tiempo porque me interesa, ¿cómo impactó en tu proceso de iniciar un negocio al empezar a tener este día extra libre? No, fue increíble porque para ese momento yo ya venía trabajando con la metodología de la comunidad de los lunes de objetivos y los sábados de logros y de repente también me pasaba que algo, la idea que yo tenía se materializó que era como ¿por qué tenemos que trabajar nueve horas? ¿Quién dijo que trabajar nueve horas es necesariamente la jornada laboral ideal o que en nueve horas podemos llegar a hacer todo lo que queremos y en realidad nos requiere contra que más yo tenía esa idea pero lo empecé a verificar me di cuenta de que si yo trabajaba espero que no lo escuche mi jefe ex jefe si yo trabajaba cinco o seis horas por día de repente me quedaban tres horas de la jornada de nueve libres para hacer otras cosas entonces ahí en los lunes de objetivos me ponía como bueno en las seis horas que yo voy a destinar mi día de home office para ser 100% productiva voy a avanzar en estas tareas relativas al trabajo y las otras tres horas que me quedan libres voy a ver INMT o voy a escuchar un podcast o voy a trabajar en algunas de las tareas que van surgiendo modulo a modulo entonces de repente de las nueve horas que yo tenía que estar en la oficina trabajaba seis y las otras tres me quedaban para seguir formando mi negocio y capacitándome entonces ahí me dio como un resto que saqué horas que yo no sabía que tenía disponible siendo más productiva y bien perfecto me encantó tu respuesta ¿cómo ¿cómo siguió entonces el tema? ok te dijeron bien pasó esa semana ok bicho metele para adelante ¿cómo evolucionó la cuestión ahí? bueno cuando ya tenía más o menos aceitado este sistema en el cual me daba cuenta de que yo podía empezar a pensar en bueno entender el emprendimiento porque ya cuando empecé a estar un poco más avanzada en los módulos decía bueno quizás estas tres horas ahora ya puedo empezar a generar el sistema para que vuelvan clientes de forma recurrente y quizás podría usar una de las horas para trabajar en el emprendimiento y dos para buscar nuevos clientes o hacer las consultorías gratuitas que siempre es como el gancho a través del cual voy generando nuevos vínculos cuando tenía eso dije bueno ¿por qué no ir más allá? y quizás pedir otro home office porque de repente también me había empezado a dar cuenta de que hacer trámites en el horario en el que nadie los hace es mucho más rápido usar transporte público en los horarios al revés del flujo de cómo entra y sale la gente de capital federal también era como wow o sea que puedo estar en 20 minutos acá que yo siempre tardo 40 no puede ser entonces de repente como que esa idea de productividad que no sé en verdad si es la palabra adecuada pero esa eficiencia en el manejo del tiempo se empezó como a trasladar hacia otros lugares como decir bueno entonces si tengo que ir a un médico puedo ir en este horario que tardo 20 minutos en vez de 40 y como que me puse medio obsesiva pero funcionó y vale la pena claro vale la pena y dije bueno ni les voy a pedir otro día home office porque estamos bien están contentos están resultando las cosas estamos logrando los objetivos que nos propusimos los números están andando bien ¿por qué no? también en ese momento yo tenía como un poco la idea de que quería pedir un aumento de sueldo y me parecía como que no me lo iba a dar entonces porque siempre había como bueno esta resistencia sobre bueno no pero los que están fuera de convenio y consultaciones administrativas entonces me parecía que una forma de aumentar como mi no sé mi sueldo de alguna manera no recibiendo más dinero era trabajando menos horas perdiendo menos horas de viaje y también trabajando menos horas en los dos días que podría destinar a eso así que lo que hice finalmente fue lo mismo che está bárbaro el home office que tengo ¿qué les parece si vamos por el segundo? probémoslo dos semanas estas dos semanas me propongo hacer esto y esto lo vemos en dos semanas lo revisamos no se preocupen va a estar todo bien ya saben que me pueden llamar porque lo han hecho he respondido ya saben que me pueden escribir mails los voy a revisar a la mañana y a la tarde si es urgente me escriben un whatsapp o estamos en contacto si hay alguna videollamada que no puede pasar al día que voy que de los cinco eran cuatro en este caso iban a ser tres lo hacemos ahí el día del home office y va a estar todo bien y como ya habían tenido la primera experiencia que había sido buena fue mucho más fácil la segunda ahí creo que tardaron un poco menos como si dijera cuatro días que ahí me dijeron que sí y bueno y ahí empecé a ir solamente tres veces por semana al trabajo y trabajar dos desde mi casa claro y de repente tenías todavía más tiempo para dedicarte a tu negocio y una cosa súper importante ahí es que es algo que por ahí o sea vos lo dijiste pero por si no se entendió del todo vos rendías mejor en tu trabajo sí ese es un tema como la gente empezás a trabajar claro ahora le robaste tiempo a tu jefe y ahora estás en tu casa trabajando en tu negocio y lo cierto es sí es verdad estoy trabajando en mi negocio pero igual el sacar esas interrupciones de hecho cuando hicimos los talleres cuando hicimos la semana de yo gestiono mi tiempo con Mati investigamos mucho sobre el tema de las distracciones y había un estudio que decía que eras más productivo si te fumabas fumabas marihuana y ibas a trabajar que se agarrabas y trabajabas con las interrupciones que hay en promedio en una oficina entonces de repente o por ejemplo había otro estudio que comparaba trabajar con distracciones con no dormir en toda la noche y sea es más o menos similar entonces vos al tomar este aprocho inteligente lograste hacer lo mejor de los dos mundos darle más resultados a tu jefe al mismo tiempo que vos podías avanzar con tu negocio sí porque aparte era lo único que yo podía controlar porque de verdad que pasaba que cuando estás en la oficina como que hay un poco o sea después el libro de Ferris dice bueno da tu trabajo cerra la puerta no le hables a nadie trabaja productivamente en lo que quieras y en lo que puedas y después no te vas a hacer amigos en el trabajo no importa pero es muy extremo porque no es la realidad de las empresas y las empresas es como bueno cumpleaños vamos a cantar los cumpleaños y está bien poder ser parte de esas cosas y tenés que ser parte de esas cosas todos los días hay un montón de tiempo que queda como colgado y lo mismo como esto yo como que entendí mucho más cuando cuando en INMT empecé a ver esta cuestión de ver al jefe como cliente empecé a entender más esto de claro de cómo el tiempo adentro de las oficinas todo el mundo piensa que lo que tienen que hacer ellos y su objetivo es el más importante entonces cuando estás en un área en el que trabajás con todas las otras áreas porque haces su comunicación su marketing su publicidad todo el mundo quiere todo para allá y también hay tareas propias del área de marketing que tiene que desarrollar el área de marketing entonces es como es medio extraño eso como que trabajás para todo pero tenés que trabajar para vos y el trabajo para vos en general al menos en mi caso solía quedar en el último plan entonces esos dos días que yo tenía podía hacer 100% trabajo del área de marketing los otros días que iba sí, bueno sentémonos charleemos armemos el brief tengamos el call veamos cómo tenemos que hacer hablemos con los proveedores y ahí sí trabajaba mucho más para los otros entonces de repente de los cinco días que yo tenía que eran como casi para todos y nunca llegaba con mis propias cosas también de repente pude empezar a tener dos espacios dos bloques grandes de horas trabajando para lograr los objetivos de mi área también y los otros días que eran tres trabajar con las otras áreas entonces también ahí fue como darle la vuelta a poder mostrar más resultados en mi área bien, perfecto y cómo cómo siguió la historia porque hubo un ida y vuelta ahí sí bueno hay algo que siempre dicen ustedes en INMT que eso me o en Superhábitos en general porque lo vi también en GT que los emprendedores tenemos esta personalidad así medio inquieta y medio que siempre quiere más así que también me empezó a pasar que yo sentía que había logrado un montón de cosas como bueno primero el primer home office después el segundo y todo el mundo a mi alrededor aparte me decía como no podés pedir más nada o sea basta tenés un trabajo te pagan bien tenés dos home office no hicistas te van a echar o sea estás tipo quejándote llena total cortada pero de verdad me parecía que había tanto potencial en lo que yo tenía ganas de hacer para mí también que decía no pero no puede ser esto le tengo que terminar de encontrar la vuelta pero tres home office ya era demasiado porque ir menos días a la oficina sobre todo cuando todos tus compañeros van cinco días de nueve a dieciocho entonces ahí ya lo veía más difícil y ahí tuvimos una tercera charla donde les dije que yo me parecía que era un buen momento para escalar con el sueldo aumentar como habían ido aumentando todos los KPIs o los indicadores me parecía que estaba bien igual aumentar el sueldo y me dijeron claro no pero eso es más difícil entonces dije bueno no si no me pueden dar un home office más y ahí me dijeron no pero eso es más difícil todavía que aumentar el sueldo porque la situación del país y porque los compañeros y porque todos van a empezar a tener home office y bueno sí es verdad que estamos teniendo un costo menor en la publicidad y en el marketing pero tenemos que reinvertirlo y no podemos aumentar sueldos en este momento y bueno y ahí me di cuenta de que quizás como que ya había llegado como al tope de de lo que de lo que esta empresa me podía dar y la verdad es que estuvo todo perfecto hoy está todo bien pero no nos pudimos poner de acuerdo y me fui decidí irme fue muy raro porque desde que me fui estuvieron seis meses que no entró nadie yo en ese tiempo viajé un poco volví seguí trabajando en estudio caray buscando clientes como como aceitando ese sistema también para generar nuevas oportunidades de venta y un día recibí un mail después de esos seis meses me fui en septiembre y en marzo en febrero me escribieron que querían juntarse a ver cómo podíamos trabajar juntos lo cual fue buenísimo porque dije qué bueno que me fui bien y que y que no no tiré una bomba tipo ah malditos porque también igual yo estaba súper agradecida yo sabía que la oportunidad que me habían dado a mí de tener como oficial era lo más habitual en la compañía y ahí me escribieron y como yo había estado haciendo email marketing que se yo de estudio caray entonces estaban viendo que yo me estaba moviendo nos juntamos y decidimos que íbamos a trabajar juntos por un periodo de tres meses yo de forma externa pero ellos necesitaban que yo fuera a la empresa así que ahí surgió una nueva relación con un nuevo estadio de esa relación en la cual empecé a ser proveedora con algunas condiciones como quizás un poco más rígidas que no son de mi devoción tipo ir tres veces por semana a su empresa pero bueno de repente empezó a surgir esa posibilidad de volver a un lugar que yo ya conocía hacer una tarea que ellos están conformes con como yo la hacía y que a mí me gusta hacer y con una nueva relación más externa y bueno así hemos estado en los últimos meses ahora quizás la relación vuelva a mutar porque de nuevo quieren a alguien que trabaje full time adentro entonces quizás yo no tener un contratado digamos un proveedor externo ya no le está cerrando tanto le está cerrando tanto porque hay tanto volumen de lo que se está haciendo que de repente quieren más y más no sé hicimos la primera campaña de vida pública de la historia de esta empresa juntos entonces como que también tiene que tener su acompañamiento en digital y tiene bueno y de repente sí no alcanza para que alguien vaya tres días y ahora sí quizás es el momento de que entre alguien y que quizás yo pueda quedar realmente externo hay una hay un caso que tiene una resolución similar y es el caso de Caro que también es parte de la comunidad y muchas veces cuando las personas están en sus trabajos y llegan a INMT nos dicen es imposible odio a mi jefe o tienen simplemente relaciones no es una buena relación pero muchas veces tienen malas relaciones y uno de los efectos no te diría no centrales de INMT pero que definitivamente está ahí es que cuando la gente empieza a cambiar este enfoque de mi jefe como mi enemigo de alguna esa dialéctica enemigo que hay con el empleador y empiezan a pensar a su cliente a su jefe como un cliente de repente la forma en la cual trabajan es diferente y los jefes empiezan a notarlo y empiezan a terminar buenas terminar teniendo buenas relaciones por ejemplo en el caso de Caro pasó algo muy similar ella renunció a su trabajo y un tiempo después cuando ya bueno obviamente igual que vos ella estaba con otros clientes su jefe le escribió y le dijo mira me encantaba como trabajabas te extrañamos acá ¿quieres volver? no, no quiero volver bueno puedo ser clientes y terminaron siendo clientes de ella igual que en tu caso porque y además otro tema más que va por aparte es muchas veces la gente piensa que la cuestión de la marca personal solo tiene efecto en relación a clientes externos si se quiere sin embargo uno como profesional incluso o sea bueno en tu caso vos habías renunciado y ya estabas en tu camino como emprendedor independiente pero incluso si vos tenés un trabajo hoy en día invertir en tu marca personal es una buena inversión porque tu jefe ve lo que está haciendo ve que te estás moviendo y empiezas a hacer una diferencia con las personas que simplemente van al trabajo y por ahí hacen un buen trabajo o hacen un trabajo ok y nada más entonces de vuelta esa otra parte de tu caso es muy muy ilustrativa de un fenómeno que nosotros vemos bastante bastante seguido y ahora dejando un poco de lado este tema porque estás ahí ahora llegamos al presente donde ok trataron como proveedora pero ahora parece que esa relación que fue escalando de empleado full time a home office home office 2 a renuncio a llamame y trabajo por afuera está ahí y está evolucionando hacia otra cosa pero vos en tu negocio en particular que también siguió creciendo todo este tiempo estás ahora trabajando con las ideas del bueno del módulo 5 te quiero preguntar ¿cómo estás estructurando y ya estamos medio bueno ya pasó bastante tiempo pero ¿cómo estás estructurando ahora la forma de vender lo que haces? y que esto también quiero hacer énfasis pero me acabo de acordar vos trabajaste con tu marca de un modo particular le diste un tono diferente en función a tus clientes ¿cómo lo pensaste y cómo estás pensando salir ahí afuera? bueno para mí hay hay algo que no bueno pero para mí hay algo que está buenísimo como no perder nunca de vista que es que como empezar no sé si está bien decirlo porque por ahí es muy amplio el público de compañeros emprendedores que nos van a mirar pero yo empecé hace menos de un año con Estudio Caray lo vengo trabajando hace mucho en mi mente y en mi corazón y en mis deseos pero de verdad que agarré y armé las redes sociales hace menos de un año porque dije bueno yo esto me lo voy a tomar en serio voy a hacer en mis redes sociales voy a hacer mis campañas en marketing voy a empezar a buscar clientes y eso pasó hace mucho menos de un año hace diez meses diría bueno mucho menos diez meses aproximadamente y y siendo que si eso que si yo hubiera empezado un poquito antes a perder ese miedo de decir bueno igual me puedo lanzar al mundo mientras estoy armando esto obviamente desde una altura del curso en el que ya hay bastantes cosas resueltas si hubiera empezado un poquitito antes como a no tener ese miedo de decir miren lo que estoy haciendo miren lo que estoy tratando de construir y bueno y a surfearlo realmente por ahí estaría como en un estadio todavía más avanzado pienso del negocio a veces ahora desde el módulo 5 tengo un sistema para generar nuevas oportunidades de venta que es básicamente dar una parte del servicio que yo ofrezco de forma gratuita que es ofreciendo consultorías gratuitas de marketing digital a medida para emprendedores y pequeñas y medianas empresas y está bueno porque siento que además para conocer nuevas personas y ayudarlas de verdad porque es gratuito en serio muchas veces cuando tengo oportunidad de hablar y de conocer sus casos particulares y decirles yo empezaría por este lado usaría tus listas de mails para buscar personas similares en las redes sociales y además apoyaría como la comunicación cuando les empiezo a contar más sobre el sistema que usamos en el estudio Caray al toque cuando tienen todo el mapa de información igual me terminan diciendo bueno pero me lo podés cotizar a ver cuánto me salte a hacerlo y cómo puedo y la verdad es que les estoy diciendo qué tienen que hacer y casi cómo tienen que hacerlo no les estoy dando el curso de marketing de bueno tenés que cliquear en este botón y aquí ingresar la inversión pero casi que si alnotan el paso a paso se pueden sentar y hacerlo ellos pero está bueno eso como que veo que en esa oportunidad de diálogo y de aportar valor desde 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 verdad de contándoles y aplicando este el dúo infalible de marketing digital que le decimos nosotros a los casos particulares de cada emprendedor o de cada pequeño negocio con el que hablamos de repente siempre termina la consultoría termina en esto como bueno pasamos un presupuesto después algunos avanzan y otros no pero es como tener algo de valor que sume y además que sea gratuito me parece que es la clave que se trata mucho en el módulo 5 y que hace que todo el tiempo se siga la rueda porque también hay una parte sí dando respuestas muy largas perdón no no hay problema de hecho ni me di cuenta porque estás súper concentrado escuchándote así que seguí nomás no es uno en el sistema que justo hay una lección que la das vos en el sistema del del ARC ¿cómo es? del pirata de las métricas piratas como que me di cuenta de que hay una persona en particular a la que le di una consultoría gratuita y no me compró y esa persona no sé no sé por qué porque le gustó porque pegamos onda porque hubo buen feeling no sé me recomendó mis últimos tres clientes o sea que yo a ella le dije todo lo que tenía que hacer y qué sé yo ella ya tenía una persona que trabajaba con ella en marketing y le daba un poco de cosas cambiar y quedarse como medio sin nada y perder todo el historial y qué sé yo yo dije no hay problema tranquila está todo bien yo te cuento por dónde y muchas de las cosas que yo le comenté las aplicó en su negocio con esa persona de marketing y yo dije bueno esto termina acá y los últimos tres clientes que cerré vinieron y me dijeron che tal persona me recomendó que cotice con vos para hacer mis campañas de marketing y de email y de publicidad digital entonces también me di cuenta de que no solamente el sistema la primer como capa del sistema funciona sino que también esta parte de la vueltita hacia arriba de los referidos igual también se vuelve super poderosa cuando aportas valor no hace falta solamente poner plata en publicidad para generar el sistema sino que también como estas conexiones pueden terminar nuevas oportunidades de negocio si esta es una disquisición medio teórica quizás la que voy a hacer pero estamos bien adentro del podcast así que los que se quedaron tienen ganas de escucharnos definitivamente cuando porque las métricas piratas son un modelo de embudo son muy parecidas al modelo de embudo clásico que se utiliza en todos los cursos de marketing digital que puedes buscar sin embargo nosotros en el módulo 5 trabajamos con una variación que porque la realidad detrás de la variación es que según las métricas piratas tradicionalmente la gente toma una acción a partir de ahí continúa la interacción con vos a partir de ahí compra y después te refiere y en la experiencia práctica con emprendedores tú sabes que muchas veces pasa cosas como lo que está diciendo Bichu la gente llega te conoce toma una acción pero de repente te empieza a recomendar y nunca te compra o estoy pensando en el caso de de otra emprendedora de la comunidad que por ejemplo se dio cuenta de que su funnel que implica charlas muchas veces la gente no compra en la charla sino que la gente compra por la publicidad de la charla entonces ella hace la charla y la gente que va a la charla compra a veces quizás o sea tiene un retorno positivo pero en realidad el verdadero negocio está en la gente que está viendo la publicidad porque la gente de repente ve la publicidad y dice ah cierto y termina cerrando ventas por teléfono por ejemplo entonces pero también una cosa que es súper interesante esto es como a medida que ustedes van emprendiendo y van aplicando sus temas empiezan a ver estas particularidades como cuáles son los clientes que más me recomiendan o cuáles son los circuitos por los cuales en realidad terminan llegando los clientes empiezan a generar como estas variaciones particulares que definitivamente son interesantes y divertidas de ver en la práctica por eso me encantaba traerte también Bichu hoy al podcast quiero preguntarte Bichu porque sé que estamos llegando al tiempo y que tienes clientes que atender y cosas para hacer mi pregunta es la siguiente vos dijiste hace rato que te hubiera gustado pasar más rápido a la acción si pudieras volver no te voy a decir un año atrás si pudieras volver tres años atrás nos fuimos atrás nos fuimos un par de años atrás si pudieras volver tres años atrás o quizás volver al primer instante volver al primer instante en el cual pensaste en esta posibilidad ok tiene que haber algo diferente te encontrás vos misma ¿qué consejo te darías? a mí hay algo que me quedó súper presente que es el concepto de parálisis por análisis cuando lo dije por primera dije ¿qué? ¿por qué no escuché esto antes? me pasó eso me pasó eso mucho tiempo me daba mucho miedo hacerme cargo de que había una forma distinta de hacer las cosas y me generaba mucho vértigo como esto las personas alrededor mío que siempre reprodujeron el modelo como tradicional de trabajo y los miedos ajenos me daban mucho miedo aparte de los miedos porque decía tipo bueno ¿pero qué voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? no sé ¿me voy a tener que endeudar y pedir un presto y después no voy a poder pagar el presto? y era como un círculo vicioso de preocupaciones sobre las cuales al final nunca me terminaba ocupando era simplemente pero si lo hago no sé qué y me empecé a sentir muy identificada me acuerdo al principio de Superavistos cuando me levantaba la mano y me decía yo no puedo ir más a este trabajo algo acá tiene que cambiar y veía como gente que tipo los emprendedores famosos que están tipo en las revistas y esas cosas pero no puede ser este tipo o sea ¿cómo hizo esta persona de un día para el otro dejar todo? y ahí me empecé a dar cuenta de que no era ni de un día para el otro que era como siempre apoyándome en un sistema en un paso a paso en compañeros que estaban más adelantados pero también en la misma fase que yo o más atrasados con respecto al curso que se trataba como de bueno de los miedos empezar como a llevarlos tipo bueno tengo estos miedos y a medida que vas haciendo esos miedos se van yendo lo cual es medio raro porque uno podría pensar bueno estoy poniendo plata en publicidad entonces tengo muchas más posibilidades de que me vaya mal tipo antes no ponía plata en publicidad no perdía pero tampoco tenía posibilidades de ganar más plata o de ganar más clientes o de ayudar a una persona y que me pague el valor de lo que eso supone entonces de repente también me empezó a pasar eso como tenía mucho mucho miedo antes de empezar cuando empecé dije ok no es fácil necesariamente pero con un sistema y con compañeros y con recursos y con libros y con autores que trataron todos estos temas como muletas de repente esos miedos no eran tales porque había una posibilidad de éxito en algún lugar entonces yo creo que ese sería como el consejo para mí misma de hace tres años como arrancá como puedas anda yo parezco fan de super hábitos que lo soy admito pero es como esto que decía Mati en algunas lecciones hacer el cupcake no hagas la torta de ocho pisos y para mí es por ahí es como hoy hace el cupcake y anda mejorándolo hasta que tengas el cupcake o el muffin más hermoso y después pensemos en una torta más grande y después en una torta de las pisos y después en la de tres pero también como moderar las expectativas y hacer lo que se puede hacer hoy para después ir evolucionándolo y llegar a otras versiones mucho más acabadas de eso mismo pero empezar de alguna manera mínima sí bueno ojalá más personas el otro día me comentaban del caso de una persona que empezó un negocio no tomando esta idea que vos estás mencionando y se endeudó y se metió muchos problemas y es lo y lo que charlaba me acuerdo con 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 Mati bueno estaba con Mati una persona más lo que charlaba es que en realidad en el mundo emprendedor históricamente lo normal siempre fue eso personas que se la juegan entre comillas como que se endeudan contratan personas invierten y seis meses adentro se sientan a ver qué pasa y por eso ojalá que más personas tomen este 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 consejo y pensando en estas cosas gratis que vos decías por ejemplo mucha gente cuando yo no sé voy en estoy por lugares en los cuales la gente no sabe quién soy o que hago un super hábitos y por mí dicen ah sí yo estoy pensando en empezar un negocio mi consejo no es andar y comprar y en MT necesariamente sino es tengo un artículo un podcast de por qué no tenés que renunciar a tu trabajo porque me da pánico automáticamente tiene que no renunciar a su trabajo necesito que no renuncie a su trabajo antes de leer este artículo y siempre tengo siempre lo tengo ahí para copiar les mando te voy a mandar un artículo lee ese artículo si no te sirve dejalo olvídate no vuelvas nunca más pero léelo por favor dale una oportunidad porque te puedo ahorrar muchos problemas porque lo hemos visto en fin bueno Picho muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista y regalarme un poquito de tu tiempo bueno gracias a ustedes estoy ansiosa por ver el podcast porque me parece que abrí mucho pero bueno hice lo mejor que pude creo que estuviste bastante bien así que no te preocupes igual se hizo bastante tiempo nos alargamos un poquito pero está bien creo que vale la pena que nos vemos en varios puntos súper específicos que las personas incluso como trabajamos sobre temas que puedes hacer en tu trabajo creo que las personas pueden empezar a aplicarlas ahora muy pronto así que bueno Pichu última cosa ¿dónde te puede buscar la gente? me pueden buscar en Instagram estudiocaraito junto con K y latina al final y sí ahí estamos en otros lugares pero ese es el mejor ese es el que está más trabajado por ahora sí es el primario claro muchas gracias a todas las personas que están ahí escuchándonos del otro lado como siempre si les gusta el mensaje de Pichu si les gusta su historia creen que puede inspirar a otras personas pueden suscribirse en iTunes pueden suscribirse en Spotify pueden dejarnos una reseña en iTunes también vamos a estar más que agradecidos dándonos un feedback si quieren darnos algún mensaje para Pichu también pueden comentarnos en YouTube o compartírselo a un amigo no sé puede ser estamos abiertos a esa posibilidad nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Superhábitos chau chau superhábitos 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 Su, su, su